Echamos un bajito ¿Quién es la mujer así? ¿Qué es lo que quieres vivir? Tienes demasiado, sientes que quieras Mi cuerpo quiere destruir Puedes mirar sin tocarlas Son las reglas del cuerpo Venir a la gobierna de la muerte Vemos para tu perta Mi cuerpo hauré Principalmente lo lleno de la muerte Azul Pero tienes que rigurar No son las malas Quieres, como esta este Chau